¿Argentina o Estados Unidos? Argentina. Tengo familia en Argentina. Hay que apoyar a los latinos. Este grupo especialmente de tenistas argentinos que vienen con todo. Así que me quedo con Argentina. ¿Bife o hamburguesa? Bife. La carnita asada, preparar el asador. Me gusta más esa onda como familiar que genera alrededor de todo el ritual del bife. ¿Tango o hip hop? Ahí sí me voy a ir con el hip hop, la verdad. Hubo un tiempo que estuve en Estados Unidos viviendo y esa música me gustaba mucho, entonces me quedo con Argentina. ¿Maratón o die break? Die break. Que se sienta la emoción. ¿Revés con una mano o con dos? Con una. Elegancia, la de Francia, como Roger Federer. ¿Diego Schwarzman o Taylor Fritz para campeón? Me quedo con Diego. Sería el primer latinoamericano en ganar aquí en el Abierto de los Cabos Fintel. Y además de que Diego es un gran jugador, es una excelente persona, me daría muchísimo gusto verlo campeón. Gracias. ¿Que dos? ¿Quedo?